Ese día, saltando una abeja, verte a ti, así, en tus ojos, algo nuevo, descubrí. Las rosas decían, eres mía, y un gato me hacía compañía. Desde que me dejaste, yo no sé por qué, la ventana es más grande sin tu amor. Y el gato que está en nuestro cielo, ¿cómo vamos de la casa si no estás? Tú sabes, mi amor, qué noche bella, me siento que tú estás en desastre. Y el gato que está, este y azul, nunca se olvida, que fuiste en mí. Y que sabes, de mi sufrir, porque a tus ojos, la lágrima hay. Y el gato que está en nuestro cielo, no vamos de la casa si no estás. Tú sabes, mi amor, qué noche bella, me siento que tú estás en desastre. Y el gato que está, este y azul, nunca se olvida, que fuiste en mí. Y no es que sabrás, de mi sufrir, porque a tus ojos, una lágrima. Y no es que sabrás, de mi sufrir, porque a tus ojos, una lágrima, 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 una lágrima. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será? Si se todo, no se nada, ya la mañana se verá. ¿Qué será? ¿Será lo que será? Y a mis amigos, se fueron casi todos. Y a mis amigos, se fueron casi todos. ¿Qué será? Más es mi vida, y tengo que marchar. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será en mi vida? ¿Qué será? Si a las noches de mi tarra un bebé te sonará Y una niña de mi pueblo llorará ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será en mi vida? ¿Qué será? Si a las noches de mi tarra dulcemente sonará Y una niña de mi pueblo llorará